Bueno, viejora, antes que nada yo pues te cuento un poco por qué yo llegué a este negocio, ¿sí? Mi nombre es Juan Felipe, yo soy administrador de empresas, yo tengo una maestría en mercadeo y cuando vi esto estaba trabajando en una compañía de metalmecánica como gerente, pero tenía dos situaciones que me tenían incómodo. La primera es que no ganaba tan buena plata, ganaba cerca de mil dólares, tres millones de pesos, pero pues no era tanto para lo que hacía. Lo segundo es que no tenía casi tiempo, de hecho tenía muy poquito tiempo y estaba buscando opciones de negocio, pero no encontraba nada que se ajustara a mis limitaciones de tiempo y de dinero. En ese momento una amiga me habla de este tema, yo realmente nunca había hecho un negocio de este tipo, pero sabía que eran buenos negocios. Me tomé el tiempo de investigar la compañía y te cuento, me di cuenta que era un gigante a nivel mundial, una compañía billonaria con B larga y ahí dije, bueno, viajar a todo el mundo le gusta, billetes todo el mundo necesita, esto es un gigante y aunque aquí no ha pasado nada, pues yo voy a arrancar. Arranqué, el primer año fue un año de mucho aprendizaje, me ganaba una plata interesante, no tanta, pero fue un año de crecimiento, sí, pero te cuento que al segundo año ya empecé a facturar súper bien y el tercer año, pues yo ya con esto literalmente me he ganado más de 20 veces al mes lo que me gano en mi trabajo tradicional, o lo que me he ganado en mi trabajo tradicional, que puedo viajar medio mundo gratis y pues lo que me emociona más es que esto apenas está llegando y apenas está empezando. Entonces, pues mira, yo te voy a mostrar una información, si ves algo aquí para vos, chévere, si no, no importa, no te preocupes, no hay presión de nada, simple y sencillamente seguimos cada uno de nuestro camino, pero qué chévere que te dices la oportunidad porque créeme que esto es algo grande que está a punto de llegar. La compañía con la que nosotros trabajamos se llama World Ventures, es un club de viajes que te puedo decir, está haciendo con el tema de los viajes, literalmente lo que hicieron Uber y Netflix y WhatsApp con la larga distancia, el transporte, las películas, una cosa increíble, es una compañía gigante, te cuento 700 trabajadores, pero en los últimos tres años cerca de 2 billones de dólares en ventas, una de las compañías que más crece en Estados Unidos, de hecho se ha ganado una cantidad de premios mundiales de turismo cerca de 45 y fíjate que todos los premios que se han ganado son en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, a nivel mundial, pero Latinoamérica no porque está muy nuevo. ¿Qué es lo que hace la compañía? Nosotros tenemos un club de viajes que se llama DreamTrips. DreamTrips tiene convenios con los principales proveedores de turismo a nivel mundial, están las mejores marcas, y simple y sencillamente la compañía compra por volumen, aquí rompe un récord Guinness, hay más de un millón de miembros con esto, hasta la fecha, obtienen los superprecios y mejoras en el servicio para que nosotros disfrutemos de vacaciones de 5 estrellas, paguemos 3, pero nos traten mucho mejor, ¿sí? Ese es básicamente el modelo de negocio. Te voy a mostrar algunos ejemplos, mira, esto es en Orlando, el producto principal se llama los DreamTrips. Entonces, ¿cómo es un destino? Está el alojamiento, casi todas las comidas siempre, y las principales actividades. En Orlando lo que la gente más busca son los parques. Entonces, aquí está el resort de Walt Disney, 4 días, con pase a los 4 parques de Disney, full access, pase de 2 días, incluyen regalos, tarjetas, una cantidad de cosas. La tarifa más económica del mercado son 2,140 dólares, ¿sí? Si tú compras esto por separado. Con WorldVentures, con DreamTrips, tú lo puedes conseguir hasta en 1,533, eso es lo que pagaría yo, que es un súper precio, ¿sí? Pero no es solamente el descuento en el precio, sino el nivel de servicio, porque nosotros pagando un 30% menos, tenemos early check-in, late check-out, tenemos check-in y check-out privado muchas veces, tenemos con search, tenemos recepción de bienvenida, tenemos un host en destino, tenemos una cantidad de servicios complementarios, que ellos nos reciben con tabla de que es una cantidad de cosas que hacen que nuestra experiencia sea de un nivel muchísimo más alto, incluso que los que pagan más que nosotros, ¿sí? Ese es el club. Son cerca de 7,000 viajes en el año. Mira, por ejemplo, este en Vegas, en un Renaissance, 4 días, con turno en helicóptero. Por otro lado, 1,015, lo más barato, aquí 4, 6, 3. Rio de Janeiro, en este momento hay cerca de 60 personas de aquí de Cali, que están en ese viaje, en el Windsor, 4 días, tener recorrido por pan de azúcar, tenés una recepción de bienvenida, tenés una cantidad de cosas que están en una cena romántica. Por otro lado, 8, 10, por acá 4, 6, 3. Este, el Cairo, en Egipto, este ya lo ha buqueado varia gente del equipo. Mira, un hotel de lujo, excursiones por Giza, por el Cairo, tenés un crucero, por ejemplo, por el río Nilo, una cena con entretenimiento, te dan un tour exclusivo, por Memphis, bueno, una cantidad de cosas. 9,70 por afuera, lo más barato, por acá 5,33. Dubái, mira, este viaje es espectacular. Por 2,333 dólares, dos personas, te vas a quedar en el Atlantis, que es uno de los hoteles más impresionantes que yo he podido conocer. Yo estuve ahí, fue mi primer viaje, una experiencia de lujo, ¿sí? Te recogen en carros de lujo, te llevan al desierto, tenés safari, tenés un rally en las dunas, tenés que entrar al parque acuático, te recogen, te llevan, te traen, todo Super VIP. En este te ponen traductor, ¿sí? Son cerca de 7,000 viajes de ese tipo. En todo el año los principales destinos están, todos son garantizados. Si consigues algo más barato, te devuelven el 110% de la diferencia, ¿sí? Es una cosa muy poderosa. Hay más de 5,000 cruceros al año, todas las líneas. Tenemos este producto que se llama Scapes, son como escapadas y flash. Aquí te ahorras un 55% en Playa del Carmen, en un hotel todo incluido, 5 días por 6,52 dólares. Una cosa increíble. Hay otro buscador que se llama Rewards, y a través de este puedes conseguir cosas como esto. Un todo incluido, en Punta Cana, para dos personas por cinco días, 531 dólares. Un hotel espectacular, varia gente de Cali lo ha hecho, y de hecho, todo Colombia. Y este que es el más ganador, 80% de descuento, estos son ocho días, para cuatro personas, en un hotel espectacular, que tiene un circo del sol adentro, ¿sí? Y esto vale solamente 390 dólares, más unas tasas y unos impuestos, que es 80% menos de lo que vale afuera, ¿sí? O sea, es muy ganador. Hay un buscador donde puedes comprar tiquetes, hoteles, rentar carros, actividades, al igual de mayorista, conseguido hoteles con el 20, con el 30, con el 50% de descuento, como un outlet, ¿sí? Uno encuentra de todo, hay unas referencias con mucho descuento. También tiene garantía de precio, y tiene algo que se llama Raid Trigger, que es esto que es en la parte izquierda de tu pantalla, que lo que sucede es que cuando compras un tiquete, o un hotel, si llega a bajar de precio, la compañía tumba la reserva cara, coge la barata y te devuelve la diferencia. O sea, esto es un tema que es muy ganador, es todo un ecosistema de turismo, y créeme que una membresía similar en el mercado podría costar 20 mil, 30 mil, hasta 50 mil dólares, dándote beneficio con una sola cadena. Esta te va con un mundo de cadenas, y la más, la de mayor nivel, la membresía de mayor nivel, que se llama DreamTrips Titanium, vale solamente mil dólares, ¿sí? Que eso es un regalo, porque además de todo lo que ya te mostré, te da 2 mil dólares en créditos para jets privados, para yates, tener servicio de con search dedicado, viajes exclusivos para los Titanium, haces parte del círculo presidencial de Hertz, una cantidad de cosas, y lo mejor es que lo que vos pagas, 100% lo puedes redimir en viajes, y además te lo duplican, ¿cómo así? Por ejemplo, los mil para ser Titanium, 849 son el pago de inicio, y eso lo puedes utilizar para comprar DreamTrips, por eso puedes pagar parte de un DreamTrip, y esos mismos 850 te los duplican, para que puedas comprar en el buscador Rewards, donde está el descuento del 80% en el Mayan Palace, y los 150 son tu primera cuota mensual de ahorro, o sea vos solo no debes depositar 150 dólares, y al final del año la compañía te lo retorna en un 100%, para que vos puedas utilizarlo en viajes, y nuevamente te lo duplica, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Que eso te puede salir completamente gratis, brother, y es muy sencillo, ya te voy a explicar cómo, con la membresía puedes viajar inmediatamente, no tienes que esperar un tiempo, o pueden viajar hasta 8 personas, 4 adultos, 4 niños, los cubre a todos los mismos beneficios, en precio y servicio del titular, es el único requisito que vaya al titular, pero los demás no tienen que ser ni familia, ni nada de esas cosas, pueden ser invitados, ¿sí? La membresía Platino, que es la que la mayoría de la gente lleva, es una membresía que tiene todos estos beneficios, que está viendo en pantalla, la inicial son 200 disponibles ya, y 100 mensuales de ahorro, que como te decía, que es gratis, hay una membresía, que es la membresía Ahorro, que es la membresía del nivel más básico, no tiene todo lo que tienen estas, igual es buen producto, 143 de inicial, 57 de ahorro mensual, es decir, el pago inicial son de 200 dólares, ¿vale? ¿Cómo funciona el tema de los referidos? Muy sencillo, un miembro oro, te da 100 dólares de viaje, uno Platino 200, uno Titanio 300, y cuatro, que se vinculen en tu mismo nivel de membresía, te exoneran automáticamente la cuota mensual de ahorro, ya no tienes que volver a pagar la cuota mensual de ahorro, pero, si te siguen depositando, por ejemplo, si sos Titanio, todos los meses te depositan 150 puntos, y al final del año, así no los hayas pagado, te van a poner 1,800 dólares de viaje, para que los utilices, en lo que vos quieras, en todos esos productos, así que es espectacular, ¿sí? Hasta aquí llega lo de Club de Viajes, es solamente, si vos querés viajar más, disfrutar más, y pagar menos, pues te afiliás y ya, pero te quiero decir algo, viejo, y es que la parte que sigue, aunque es completamente opcional, para mí, es el mejor producto que tiene la compañía, no es la membresía de viaje, es la oportunidad de que vos, literalmente, puedas construir un negocio grande, mientras viajas por el mundo, y que te paguen, y te cuento, no poquito, simplemente por referenciar personas, te voy a decir algo, el momento de hacer esto es ya, ¿por qué? Porque nosotros no estamos, ensayando con esto, a ver si va a funcionar o no, te estoy mostrando, un modelo de negocio, que es un éxito en Europa, en Asia, en África, en Norteamérica, ha roto récords en crecimiento, y en Latinoamérica, está llegando, y va a pasar lo mismo, ¿sí? Estamos en una de las industrias, más poderosas del mundo, que es el turismo, la mayoría de las empresas, de este tipo, están en estas industrias, que están viendo ahí, combinadas, tienen ventas anuales, de cerca de mil billones, de dólares, mientras que el turismo, tiene ventas, ocho veces más grandes, que todas las anteriores juntas, con la diferencia, que en esas industrias, hay cerca de siete mil empresas, de network marketing, acá solamente hay una grande, de turismo, que se llama World Ventures, que no tiene competencia, es lo mejor que, ha existido hasta la fecha, en turismo, en network marketing, se llama World Ventures, y tenemos esa torta, para solo nosotros, ¿vale? Si tú lo ves como negocio, pagas 49 dólares, una única vez, nunca más los vuelves a pagar, y 25 mensuales, que te dan, de hecho, a comercializar la membresía, ¿sí? Y, pues tú lo puedes hacer medio tiempo, tiempo parcial, como carrera, dependiendo de tu disponibilidad, y esto es lo que te va a permitir, es ganar bonos de dos maneras, bonos de ventas personales, y bonos de venta de equipo, ¿sí? Los bonos de venta de equipo, tienen un potencial, de crecimiento exponencial, impresionante, yo te quiero contar una cosa, yo, cuando vinculé, mis primeras 63 personas, que eso ocurrió, en tres años, esas 63, se multiplicaron, a más de tres mil, y con eso yo me calificé, a la parte más alta, del plan de compensación, y eso es un negocio, impresionante, que ya te voy a contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo, quiere viajar, porque todo el mundo, quiere ganar, y cuando la gente llega, pues empieza a contarle a otra gente, entonces mira, vamos de menos a más, comisiones directas, 20, 50, 100, dependiendo del tipo de membresía, ¿vale? Cuatro ventas, si son platino, 200, más obviamente, los dólares de viaje, si son titanios, ya son mil, y aparte, como ya tienes cuatro, quedas exonerada, son seis, son 800, y 1,600, dependiendo si son titanios, si son platino, pero estas son ventas, que gana uno, por el trabajo que uno hace, aquí es que se pone muy interesante, tú vas a recomendar gente, ¿sí? Y ellos van a recomendar a otras personas, cuando ellos recomienden, eh, personas, y cuyas ventas asciendan a 1,600 dólares, de facturación, sean membresías nuevas, o cuotas mensuales de ahorro, a ti te van a pagar 200, por el trabajo del equipo, ¿sí? Eso es muy importante, muy poderoso, cuando ya venden 4,000, te dan 500, y cuando ya venden 10,000, pues a ti te dan 1,000, ¿sí? Yo me demoré un año en construir este bono, y ahí renuncié a mi trabajo, porque me ganaba más o menos eso, a tiempo completo, esto lo construí a tiempo parcial, ¿sí? Ahora hay un matching bonus, por ejemplo, que te puede pagar hasta el 20%, de todos los cheques semanales, de tus directos, si yo te vinculo a ti, del cheque que a ti te pagan en la semana, me van a dar hasta el 20%, y si tú te ganas 1,000 dólares, pues a mí me van a dar 200, sin mover un dedo, te quiero contar, mi mejor semana ha sido de 3,700 dólares, ¿sí? La persona que me vinculó a mí, se puede ganar hasta 700 dólares, solamente por esa vinculación, y este es el plan de compensación, mira, lo que estás viendo en la parte de abajo, es el ingreso promedio, que tiene una persona en cada rango, por ejemplo, aquí tenemos Senior Ref, ingreso promedio de 700 dólares, mensual, ¿cómo llegas a ser Senior Ref? 15 y 15 platinos a cada lado de tu equipo, no tienes que traerlos todos tú, tú puedes traer 6, que esos 6, traigan los otros 24, ellos van a contarle a otra gente, con eso te calificas, y por lo menos en Colombia, y en gran parte de Latinoamérica, te estás ganando, ganando más de 2 salarios mínimos, y esto la mayoría de la gente, lo construye en tiempo parcial, y puede tardarse en promedio, 3 meses, 5 meses, dependiendo de tu nivel de compromiso, ¿sí? De ahí para adelante, hay una gran oportunidad, en el último rango, solamente hay una persona en Latinoamérica, que soy yo, International Marketing Director, y lo que te quiero decir con esto, es que hay una gran oportunidad, porque en el resto del mundo, hay muchos IMDs, pero en Latinoamérica, eso está tan nuevo, que solamente hay uno, ¿sí? Aquí tenemos eventos de formación mundial, este fin de semana, hay uno en Las Vegas, dentro de 8 días en Nissan, 4 veces al año, y los 4 continentes, llenamos estadios, y aquí nosotros, tenemos un sistema, a una escala menor, donde te enseñamos, y te apoyamos, para que tú puedas desarrollar tu negocio, ¿sí? Es algo muy sencillo, aquí, pues te quiero contar, esto es algo que ya pasó, en el resto del mundo, ¿sí? Esto pasó en Europa, en Asia, en África, en Norteamérica, y aquí apenas está llegando, y ahí tenemos una oportunidad, viejo, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Tomar acción rápido, ¿por qué? Porque tú estás aquí, viendo esta información, ¿sí? Yo te invité, tú tienes dos opciones, puedes tomarla, y esa posición que hice tú, es tuya en este momento, o puedes decidir pensarlo, y mirar qué pasa, y esa posición que iba a ser tuya, puede ser de cualquier persona, de las que yo invité ayer, o de las que voy a invitar mañana, ¿sí? ¿Qué sucede? Que puede llegar Juan, y si Juan entiende que realmente, lo único que tiene que hacer en este negocio, para tener éxito, es compartir esta presentación, que es tan sencilla, y que a todo el mundo le gusta viajar, y ganar dinero, entonces va a llegar, y va a hacer un negocio grande, ¿sí? Va a construir un gran equipo, y cuando tú veas eso, pues tú vas a ver en el Instagram, mío, las fotos de los viajes, las fotos ganando dinero, y vas a decir, eso está muy chévere, yo ya quiero, y va a ser un buen momento, pero no tan bueno como ahora, ¿por qué? Porque toda la gente, que va a llegar desde hoy, hasta cuando tú tomas la decisión, va a quedar encima tuyo, quiere decir que no te van a sumar, para tus cheques de comisiones, mientras tú sí le vas a sumar a ellos, o en cambio, si tú tomas acción hoy, y separas tu posición, pues igual Juan mañana va a llegar, y yo lo voy a poner debajo tuyo, y créeme que en este momento, estamos abriendo países, viejo, países, te lo digo porque me está pasando, tengo gente en el equipo, que tiene gente en muchos países, que ni siquiera conocía, porque en todos lados, hay gente que quiera viajar y ganar, ¿sí? Y eso en términos de comisiones, y de viajes, créeme que es un cambio en el estilo de vida, ¿vale? Y con esto ya termino, mira, aquí hay tres opciones, vos podés ser una persona del tipo C, que no vio nada, y te quiero decir, yo hoy tengo el cheque más grande de Latinoamérica, y al principio, eh, hubiera podido pensar que era un C, porque no tenía dinero, pero justamente por eso, me conseguí la plata para ingresar, ¿sí? O podría haber pensado que era un C, porque no tenía tiempo, estudiaba y trabajaba, pero eso era lo que me tenía tan cansado, que por eso dije, tengo que hacer algo diferente, ¿sí? Por eso tomé la decisión de hacerlo. Puede ser tipo B, que una persona del tipo B, es una persona que simple y sencillamente quiere viajar, y está perfecto, ¿sí? O puede ser una persona del tipo A, yo fui un tipo A, y hay muchas personas en esta fotografía, por ejemplo, que son todos los que viajamos a Tancún gratis en febrero con este club, y puede ser del tipo A, todos aquellos que dicen, esa presentación que se demora 15 minutos, es muy sencilla, y si realmente, simple y sencillamente, por compartir esa información, y ayudarle a otros a que la compartan, yo no puedo ganar ese billete, yo lo voy a hacer de una, así no entienda el negocio, porque de todas maneras, sé que atrás hay un grupo de personas que me van a apoyar, ¿sí? Así que esa es la información, de lograr, simple y sencillamente, como te digo, no hay presión de nada, la decisión que tú tomes es la correcta, seas un C, o seas un A, lo único que te digo, es que es una gran oportunidad, y que por favor, seas honesto, y me digas lo que realmente estás pensando, es ir, ه... ... ... ...